16 de febrero, martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor Dios grande. Venid, adoremos al Señor Dios grande. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande. Soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra. Ven diciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros, su pueblo, el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merida. Como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años. Dios, aquella generación me asqueó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado. Que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera. Que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoramos al Señor Dios grande. Venid, adoramos al Señor Dios grande. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, Dios defiende mi causa. Contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío? Hostigado por mi enemigo. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo. Hasta tu morada. Hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios. Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé, en medio de mis días. Tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor. En la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres. Entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor de banavallo mi vida Y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Soy ozo hasta el amanecer Me quiebras los huesos como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo se consumen Señor que me oprime en salfiador por mí Me has curado, me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía Y volviste la espalda a todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la suerte te alaba Ni esperar en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos, los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad Sálvame Señor y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días en la casa del Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos amé Protégenos Señor todos los días de nuestra vida Protégenos Señor todos los días de nuestra vida Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion Y a Ti se te cumplen los votos Porque Tú escuchas las súplicas A Ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos nos abruman Pero Tú los perdonas Dicho soy que Tú eliges y acercas Para que vivan tus atrios Que nos saciemos de los bienes de tu casa De los dones sagrados de tu templo Con portentos de justicia nos respondes Dios salvador nuestro Tu esperanza del confín de la tierra Y del océano remoto Tú que afianzas los montes con tu fuerza Feñido de poder Tú que reprimes el estruendo del mar El estruendo de las olas Y el culto de los pueblos Los habitantes del estrebo del orbe Se sobrecogen ante tus himnos Y a las puertas del ocaso Y a las puertas de la aurora y del ocaso Las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra La riegas Y la enriqueces sin medida La sequía de Dios Va llena de agua Preparas los trigales Riegas los surcos Igualas los terrones Tu llovizna los deja mullidos Bendices sus brotes Coronas el año con tus bienes Tus carriles rezuman abundancia Rezuman los pastos del páramo Y las colinas se orlan de alegría Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de mieses Que aclaman y cantan Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Oh Dios, tú mereces un himno en Sion De la primera a los tesalonicenses Vosotros hermanos no vivís en tinieblas Para que ese día no os sorprenda como un ladrón Porque todos sois hijos de la luz E hijos del día No lo sois de la noche Ni de las tinieblas Palabra de Dios Te la vamos Señor Señor escucha mi voz Esperado en tus palabras Señor escucha mi voz Esperado en tus palabras Me adelanta la aurora pidiendo auxilio Esperado en tus palabras Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Señor escucha mi voz Esperado en tus palabras Del libro de los proverbios Oí La sabiduría pregona La prudencia levanta la voz En los montículos junto al camino De pie junto a las sendas Junto a las puertas de la ciudad Pregonando la entrada de los postigos A vosotros señores os llamo Me dirijo a la gente Los inexpertos aprended sagacidad Los necios adquirid juicio Yo sabiduría Soy vecina de la sagacidad Y busco la compañía de la reflexión El temor del Señor odia el mal Yo detesto el orgullo y la soberbia El mal camino y la boca falsa Yo poseo el buen consejo y el acierto Son mías la prudencia y el valor Por mí reinan los reyes Y los príncipes dan leyes justas Por mí gobiernan los gobernantes Y los nobles dan sentencias justas Yo amo a los que me aman Y los que madrugan por mí Me encuentran Yo traigo riqueza y gloria Fortuna copiosa y bien ganada Mi fruto es mejor que el oro puro Y mi renta vale más que la plata Camino por sendero justo Por las sendas del derecho Para alegar riquezas a mis amigos Y colmar sus tesoros El Señor me estableció Al principio de sus tareas Al comienzo de sus obras antiquísimas En un tiempo remotísimo fui formada Antes de comenzar la tierra Antes de los abismos fui engendrada Antes de los manantiales de las aguas Todavía no estaban aplomados los montes Antes de las montañas fui engendrada No había hecho aún la tierra y la hierba Ni los primeros terrones del orbe Cuando colocaba los cielos Allí estaba yo Cuando trazaba la bóveda Sobre la faz del abismo Cuando sujetaba el cielo en la altura Y fijaba las fuentes abismales Cuando ponía un límite al mar Cuyas aguas no traspasan su mandato Cuando asentaba los cimientos de la tierra Yo estaba junto a él Como aprendiz Yo era su encanto cotidiano Todo el tiempo jugaba en su presencia Jugaba con la bola de la tierra Gozaba con los hijos de los hombres Por tanto, hijos míos, escuchadme Dichosos los que siguen mis caminos Escuchad la instrucción No rechacéis la sabiduría Dichoso el hombre que me escucha Velando en mi portal cada día Guardando las jambas de mi puerta Quien me alcanza, alcanza la vida Y goza del favor del Señor Quien me pierde, se arruina a sí mismo Los que me odian aman la muerte Palabra de Dios Te la vamos, Señor El Señor me estableció al principio de sus tareas Al comienzo de sus obras antiquísimas En el principio ya existía la palabra Y la palabra estaba junto a Dios Y la palabra era Dios Al comienzo de sus obras antiquísimas De los sermones de San Atanasio Obispo Contra los arrianos La sabiduría unigénita y personal de Dios Es creadora y hacedora de todas las cosas Todo, dice en efecto el Salmo Lo hiciste con sabiduría Y también, la tierra está llena de tus criaturas Pues para que las cosas creadas No solo existieran Sino que también existieran debidamente Quiso Dios acomodarse a ellas Por su sabiduría Imprimiendo en todas ellas en conjunto Y en cada una en particular Cierta similitud e imagen de sí mismo Con lo cual se hiciese patente Que las cosas creadas Están embellecidas con la sabiduría Y que las obras de Dios Son dignas de Él Porque del mismo modo que nuestra palabra Es imagen de la palabra Que es el Hijo de Dios Así también la sabiduría creada Es también imagen de esta misma palabra Que se identifica con la sabiduría Y así, por nuestra facultad de saber y entender Nos hacemos idóneos para recibir la sabiduría creadora Y mediante ella podemos conocer a su Padre Pues quien posee al Hijo, dice la Escritura Posee también al Padre Y también El que me recibe, recibe al que me ha enviado Por tanto, ya que existe en nosotros y en todos Una participación creada de esta sabiduría Con toda razón la verdadera y creadora sabiduría Se atribuye a las propiedades de los seres Que tienen en sí una participación de la misma Cuando dice El Señor me creó al comienzo de sus obras Mas como en la sabiduría de Dios Según antes hemos explicado El mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría Quiso Dios valerse de la necedad de la predicación Para salvar a los creyentes Porque Dios no quiso ya ser conocido Como en tiempos anteriores A través de la imagen y sombra De la sabiduría existente en las cosas creadas Sino que quiso que la auténtica sabiduría Tomara carne Se hiciera hombre Y padeciese la muerte de cruz Para que en adelante Todos los creyentes pudieran salvarse Por la fe en ella Se trata en efecto de la misma sabiduría de Dios Que antes por su imagen impresa En las cosas creadas Razón por la cual Se dice de ella que es creada Se daba a conocer a sí misma Y por medio de ella Daba a conocer a su Padre Pero después Esta misma sabiduría Que es también la palabra Se hizo carne Como dice San Juan Y habiendo destruido la muerte Y liberado nuestra raza Se reveló con la más claridad a sí misma Y a través de sí misma Reveló al Padre De ahí aquellas palabras suyas Haz que te conozcan a ti Único Dios verdadero Y a tu enviado Jesucristo De este modo Toda la tierra está llena de su conocimiento En efecto Uno solo es el conocimiento del Padre A través del Hijo Y del Hijo por el Padre Uno solo es el gozo del Padre Y el deleite del Hijo en el Padre Según aquellas palabras Yo era su encanto cotidiano Todo el tiempo jugaba en su presencia De los sermones de San Atanasio Obispo Contra los arrianos Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús el Señor Proceded según él Porque en él habita corporalmente Toda la plenitud de la divinidad Uno solo es vuestro Maestro Cristo Porque en él habita corporalmente Porque en él habita corporalmente Toda la plenitud de la divinidad Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo A los discípulos Se les olvidó llevar pan Y no tenían más que un pan En la barca Jesús les recomendó Tener cuidado con la levadura De los fariseos Y con la de Herodes Ellos comentaban Lo dice porque no tenemos pan Dándose cuenta Les dijo Jesús Porque comentáis que no tenéis pan No acabáis de entender Tan torpes sois ¿Para qué os sirven los ojos Si no veis Y los oídos Si no oís A ver ¿Cuántos cestos de sobra recogisteis Cuando repartí cinco panes Entre cinco mil? ¿Os acordáis? Ellos contestaron Doce ¿Y cuántas canastas de sobra Recogisteis Cuando repartí Siete Entre cuatro mil? Le respondieron Siete Él les dijo ¿Y no acabáis de entender? Palabra del Señor Bien Es interesante este evangelio Donde Se nos pone Cuál es El motivo De actuación De los fariseos Y cuál es el motivo De actuación Que quiere Jesucristo Que comprendamos La levadura La levadura De los fariseos La levadura En general Designa el principio Radical de actuación La levadura Es la que hace Que fermente la masa Pues En los fariseos Su levadura La levadura La que les motiva Su actuación Frente a Jesucristo Es La no aceptación De la persona De Jesucristo De su poder De su misión Por tanto Haga lo que haga Jesucristo Ya Ellos parten De un motivo De acción Que es No aceptamos La persona de Cristo En cambio Jesucristo Se extraña De que los apóstoles No entiendan Que ellos están llamados A que la causa De sus actuaciones Digamos La levadura O el fermento Que les motive A su actuación Sea La persona De Jesucristo Este Jesucristo Aceptado Y reconocido Como enviado Del Padre Enviado de Dios Para nuestra salvación Por tanto Jesucristo Se extraña De que Ellos Estén con Jesucristo Y no hayan visto Todavía Que ante las dificultades Ante los problemas La presencia De Cristo Es la que soluciona Los problemas Por eso Se extraña Y no acabáis de entender Que aunque nos Falte pan En este momento Estáis Ahora mismo Conmigo Que soy El que Causa Soy la causa Soy El que Hace posible Que cuando uno Tiene Hambre Yo soy El que Los hacio Por eso Por eso Por eso Dice Llevar Cuidado Con la Levadura De los Fariseos Y con la De Herodes Que su principio De actuación Es que no me Aceptan No sea como a ellos Aceptarme a vosotros Por tanto Si estáis conmigo No tenéis por qué Tener miedo Si tenéis hambre O no tenéis hambre Aunque nada más Que tengáis Un Un pan No os preocupéis Que estoy yo Y si estoy yo No tenéis por qué Tener miedo Esto Nos viene muy bien A nosotros En este tiempo ¿Verdad? Donde Está Jesucristo O no está Jesucristo Con nosotros ¿Está Jesucristo En los problemas Que tú Hoy Puedas tener? ¿Está Jesucristo Hoy Con las dificultades En medio De las dificultades De los Insentidos De la vorágine De la vida Está o no está Jesucristo Si está Jesucristo Y lo aceptas ¿Qué miedo Podemos tener? No seamos Como La levadura De los fariseos Que es No aceptamos A Jesucristo Nada más que Aceptamos Los signos Pero al fondo No aceptamos A Jesucristo Y si no aceptamos A Jesucristo Vamos a estar Ahí Al va y ven De nuestro gusto De nuestra necesidad Sin la paz Interior De saber Que para Dios En la persona De Cristo Todo es posible Por eso Dirá a él No tengáis miedo Estoy De la mano De todos los que nos odian Sálvanos Señor De la mano De todos los que nos odian Sálvanos Señor Bendito es el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos De la mano De todos los que nos odian Sálvanos Señor De la mano De todos los que nos odian Sálvanos Señor Bendigamos a nuestro Salvador Que con su resurrección Ha iluminado el mundo Y digámosle suplicantes Guárdanos Señor Señor en tu camino Señor Jesús Al consagrar Nuestra oración matinal A la memoria De tu santa resurrección Te pedimos Que la esperanza De participar En tu gloria Ilumine Todo nuestro día Te ofrecemos Señor Los deseos Y proyectos De nuestra jornada Dínate Aceptarlos Y bendecirlos Como primicia De nuestro día Concédenos Crecer Hoy en tu amor A fin Que todo sirva Para nuestro bien Y el de nuestros hermanos Haz Señor Que el ejemplo De nuestra vida Resplandezca Como una luz Ante los hombres Para que todos Den gloria Al Padre Que está en los cielos Porque deseamos Que la luz De Cristo Alumbre A todos los hombres Pidamos al Padre Que su reino Llegue a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Señor Jesucristo Luz verdadera Que alumbras A todo hombre Y le muestras El camino De la salvación Concédenos La abundancia De tu fuerza Para que preparemos Delante de ti Caminos de justicia Y de paz Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca Para siempre Os deseo a todos Un día Donde no dudemos Nunca De la presencia De Cristo En nuestras vidas Y con él Estamos llamados A no tener miedo A vivir con la paz Que nos trae su presencia Buen día a todos Podéis ir en paz Demos gracias a Dios La cruz gloriosa Del Señor Resucitado Es el árbol De la salvación El yo me nutro En él me deleito En sus raíces crezco En sus ramas Yo me extiendo De la salvación ¿Se acuerdan? ¡Sos no!